¿Qué es el cambio climático? Pero bueno, los presidentes de todos estos países, incluido el nuestro, ahí están. Y nosotros con problemas que tenemos hasta lo último precisamente que tiene que ver con el tema del cambio climático, no solamente el caso de Punta Catalina y sus plantas de carbón, que hay empresas, como yo dije el otro día, están invirtiendo todo el dinero del mundo para descarbonizar, mientras aquí seguimos nosotros creyendo que estamos acabando, pero es con la vida de mucha gente que vamos a acabar con las plantas de carbón de Punta Catalina. No, no es de eso de lo que voy a hablar, señores. Vuelvo al Parque del Este. Al Parque del Este que también representa un tema de ecocidio, nuevos términos utilizados. Parque del Este, donde se está levantando una terminal de autobuses y donde, bueno, hay dos sentencias, dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo que han mandado a paralizar los trabajos. que han hecho caso omiso a esas paralizaciones. Con dos sentencias, y lo hemos dicho hasta el cansancio, ahí continúan los trabajos en Parque del Este, como que si nada, en el parqueo de ese que es el segundo, la segunda instalación deportiva más importante del país. Ayer, y pasó así, como sin pena ni gloria y muy tranquila, y atención a los moradores de Santo Domingo Este, que también han tenido una indiferencia que espanta, y eso lo van a lamentar, porque esa infraestructura la están levantando a menos de 50 metros del Parque de los Tres Ojos, áreas reservadas, del Parque del Faro Colón, y del mismo Parque del Este, que es precisamente en uno de sus parqueos. El Tribunal Constitucional confirmó la sentencia de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, o sea, del TSA, que había ordenado la paralización de los trabajos de construcción de la terminal de autobuses del Este en los terrenos correspondientes al estacionamiento del Parque del Este, que queda justo al frente del anfiteatro del Parque del Este, en el municipio de Santo Domingo Este, hasta que se cumpla con los requisitos necesarios para continuar la obra. Pero es una obra que está casi terminada y lo han hecho por encima del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Administrativo, de las altas cortes, que yo no sé con qué cara y con qué vergüenza los jueces del Tribunal Superior Administrativo, hasta por vergüenza, han debido, señores, ellos, bueno, ir allá al sitio. Yo no sé si eso pueden ellos hacerlo, ¿entiendes? A ellos mismos, en persona, paralizar, hacer que se cumpla, señores, con dos sentencias emitidas por la tercera sala de ese tribunal. El TC rechazó, entonces, los recursos de revisión de amparo que interpusieron los grupos ciudadanos, ¿verdad? Ahí, para que la Oficina de Reordenamiento del Transporte OPREP y el Ministerio de Obras Públicas, en contra de la sentencia 030-04-218 y SSEN0048, dictada por la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, 1 de octubre de 2018, que fue cuando se emitió la primera sentencia. Desde entonces ha sido todo un periplo al TSA para que ellos, esa es la vía legal, para que ellos cumplan con sus propias sentencias. Un conflicto que se originó en el 2018, señores, cuando se interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿Por qué? Porque un día, simplemente, ahí llegaron, ahí rumpieron con el cañero, que es el alcalde de Santo Domingo Este, a la cabeza, al Parque del Este, y empezaron con maquinaria a desmontar árboles y a hacer todo lo que les daba la gana, sin cumplir con ningún requerimiento. Entonces, el primero era la desafectación de esos terrenos, desafectación de esos terrenos, y eso era todo un proceso que había que cumplir, porque eso que estaba construido para hacer, precisamente, un parqueo del Parque del Este, como parte de sus instalaciones, para darle otro uso, entonces eso implicaba todo un proceso que, en términos técnicos, se llama desafectación de esos terrenos que no se hizo. Pero no solamente no se hizo eso, sino que ahí no se hizo un levantamiento de impacto ambiental, ahí no se hizo, un permiso de suelo, ahí no se hizo, ahí no se hizo absolutamente nada. Después, que ni siquiera se informó a la comunidad cómo tenía que hacerse, buscar otras alternativas, ¿cuál era, cuál ha sido la excusa? La excusa es de que la construcción de una terminal de autobuses, que ahora resulta, ahora resulta que grupos organizados de transporte del Este, también, de manera oficiosa, han estado protestando, porque dicen que eso no es ninguna terminal de autobuses, que va a resolver el problema del desahogo de los autobuses del centro ciudad, como ha estado ocurriendo, porque eso es muy pequeño, y que eso más bien, lo que parece, es un negocio, es una plaza comercial, que de manera privada se va a explotar, con gente vinculada al Ministerio de Obras Públicas, al mismo Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, las autoridades actuales, y que eso, por el tamaño, no será lo que se ha pretendido y lo que se ha vendido, que es una terminal de autobuses, en el lugar inadecuado, o sea, que el asunto es muchísimo peor ahora, muchísimo peor. Cuando ahí, en ese proceso, se habla de entonces, de ese recurso de amparo, porque no se cumplió con absolutamente nada, y por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, hubo un pronunciamiento de toda la sala capitular de todos los regidores, oponiéndose a lo que empezó a hacerse ahí. Vino entonces todo el proceso de compra-venta, de la vergüenza que significan aquí, los que representan a la gente, atención y cuidado a quien ustedes seleccionan, y por quien ustedes votan, para que vayan a ocupar un lugar en la sala capitular, igual que en el Congreso, porque esos sinvergüenzas regidores, que en principio se habían opuesto, se vendieron después a precio de vaca muerta, oye, por peso, lo que cuestan ellos, y entonces, ahí se cambió, se cambió entonces, oye, me di que se había aprobado el permiso de uso de suelo sin hacer, sin hacer de ninguna manera un estudio de impacto ambiental, que después lo hizo Linares, y te paso, lo hizo la Academia de Ciencia y otras instituciones, y que determinó, que no era factible, en términos técnicos y por los terrenos, la construcción de una terminal de autobuses ahí en los parqueos, a 20 metros del Parque de los Tres Ojos. Cierto, uno de los regidores, bueno, el único regidor de mi partido, Felito Rodríguez, se opuso, en principio, y después el partido le ordenó a que votara por ese proyecto, echándose esa lata de materia fecal, hoy, ese mismo partido quiere dejarlo fuera de la boleta, porque esas son de las cosas que ocurren ahí. O sea, que eso fue de los comprados ahí, no solamente fue por Linares. No, no, no comprados, yo conozco a Felito Rodríguez, si el partido me llama... Entonces la negociación se hizo por otro lado, se hizo allá en el partido. Bueno, el partido lo llamó y le dijo, usted es el representante del bloque, vote por eso, y hoy lo quieren dejar fuera de la boleta. Ok, estamos hablando del PRD, en el PRD entonces se pactó para allá, que Miguel sabe mucho de eso, de pactar y de negociar, parece que lo hicieron por allá, porque eso es un negocio de mucha gente, ahí en Parque del Este, y eso que simplemente es el pulmón de ese municipio. Óyeme, que sirva para el negocio de un paquete de corsarios y filibusteros y bandidos, que están ahí, mira, en contra de lo que técnicamente se ha dicho. Pero hay que también una cosa, porque usted, bueno, esta mesa, nosotros aquí hemos velado siempre por el desenvolvimiento del parque. Esa área ahí la dejaron abandonada durante mucho tiempo a propósito. Y nadie, ninguna junta de vecinos ni a nadie, solamente nosotros aquí lo denunciamos, porque también esa área ahí, usted sabe muy bien para qué era lo que se utilizaba. Entonces, óyeme una cosa, bueno, pero entonces ahí hay una persona que es la responsable del parque del Este, que no ha dicho, ahí está boquemía. Tú sabes quién es la persona responsable de esa instalación deportiva, el irresponsable del ministro de deportes, que no ha dicho absolutamente nada respecto de ese tema, que esa área estaba abandonada, no se le daba el uso. ¿Sabe por qué? Porque entonces se introducen adentro del área del parque del Este, cuando el parqueo estaba ahí. Pero eso tampoco le da derecho absolutamente a ninguno, en este caso al Ministerio de Obras Públicas, primero con el candidato ahora del PLD y después con el que le sucedió, que es el que es responsable de eso ahora. Que incluso nosotros tenemos, óyeme, esas instancias donde ellos enviaban al grupo que está interviniendo ahí para que paralizaran los trabajos porque habían dos sentencias. Bueno, pues ahora no solamente hay dos sentencias respecto del caso del parque del Este. Ahora hay, además de las dos sentencias, Carlos, también el pronunciamiento del Tribunal Constitucional confirmando la sentencia de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, esas dos sentencias y que ordena la paralización del parque del Este. Yo quiero que me expliquen qué es lo que van a hacer, qué va a hacer la comunidad. Pero van a seguir, señores, la gente del Ministerio de Obras Públicas por encima de todo el mundo, del Tribunal, de las altas cortes, burlándose de este país y construyendo su disque terminal de autobuses en el parqueo del parque del Este sin que nada pase. ¿Qué dicen esos jueces del Tribunal Superior Administrativo? Pero también ahora del Tribunal Constitucional porque a Obras Públicas le importa un comino lo que digan las altas cortes, ni le importa un comino la ecología de este país. ¡Llévatela! Gracias. 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 Gracias.